Para el día viernes 15 de este mes está programado en Cochabamba la elección de nuevo presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. El presidente de Die Strong es César Salinas, sigue siendo el único candidato habilitado. Esta mañana se instaló el Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol para conocer el plan de trabajo del único candidato habilitado a la presidencia del máximo ente del balompié nacional. El actual presidente de Die Strong es César Salinas, dio a conocer su proyecto de gobernanza. Si el fútbol de hoy está como está es porque la administración ha sido oscura, por eso la gente nos tilda a todos de delincuentes y no somos así. Yo siempre dije, hay dos clases de dirigencia, los que administran la federación y los que manejamos nuestros propios clubes. El presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol, Carlos Rivera, vio novedosa la presentación audiovisual del candidato César Salinas, pero lamenta que nadie haya hecho preguntas para despejar varias dudas sobre su propuesta. Me hubiera gustado a mí que la gente pudiera haber hecho preguntas, hay muchas dudas, ver cómo se va a hacer esto.